Fue capturado a través de orden judicial en el corregimiento La Fortuna, un hombre de 55 años de edad, identificado como José Wilmer, acusado de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Esta persona fue presentada ante la autoridad competente y fue cobijada con medida de internamiento preventivo en centro carcelario. Es de anotar que en el proceso investigativo se estableció que el presunto responsable venía abusando de su hijastra desde el año 2013 hasta el año 2018, hechos repetitivos por los cuales le fue ordenada su captura. Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido desde el año 2013 hasta el 2018, cuando el hombre se aprovechaba de la ausencia de su pareja sentimental y abusaba de su hijastra, quien para ese entonces contaba con seis años de edad. Quiero recomendar a la ciudadanía estar muy pendientes de nuestros niños, niñas y adolescentes y denunciar cualquier tipo de vulneración a sus derechos. De igual forma, las líneas de la policía del 123 y el número de los cuadrantes. Asimismo, la línea 141 del Instituto Colombiano de Estad Familiar, donde le atenderán todas sus inquietudes y quejas que tengan con respecto a esto. El hombre fue dejado a disposición de las autoridades competentes, quienes lo dejaron con medida de internamiento preventivo en centro carcelario.